¡Suscríbete al canal! Silenciando tus palabras, desapareció el abismo dentro de mí, lejos de ti. Y tu sombra duerme junto a mí, lejos del temor. Y ahora lejos no te cambiaré, la distancia y tú mías también. Y ahora ya deja de doler, si tu risa no ha sido tan cruel.